Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y esta tiene que ver con un nuevo automóvil, es el Ford Mustang 2018 Pony Package y es una apariencia 100% mejorada porque el renovado Mascual Car norteamericano presenta este nuevo paquete centrado en el aspecto exterior con el objetivo de darle un característico toque retro y bueno, más potencia también y bueno, espero que sea un auto muy exitoso en Estados Unidos y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao